Un día, hace muchos años, yo he hecho de drag queen, se podría llamar, estaba en un espectáculo que se llamaba Corporación Antiestética. Íbamos con pelucas, con maquillaje, pero todo muy destruido, o sea, los tíos con barba, pero con pelucas, todo muy, muy destruido. Ya de por sí éramos un cuadro. De hecho, mi nombre era Grasita Morales, del personaje, y la otra era Orin Tellado. Luego teníamos otra que era Pati Difusa, Penuria Expert era una gran nombre. Y salimos de una actuación, íbamos en el coche para vuelta a casa, pero sin desmaquillarnos, íbamos a otro evento así. Eran las 2 de la mañana, una cosa así, y delante nuestro un coche atropella a una moto. Salimos disparados del coche para intentar socorrer a los pobres chicos de la moto, y el pobre chico de la moto levantó los ojos y nos vio a nosotros con esas pintas. A mí me cuesta más imaginarme lo que debió sentir ese chico al levantar los ojos y vernos a nosotros, cual aparición Mariana. O sea, pensó que había muerto y que había ido al infierno, pobrecito. Y nos dijo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Y el pobre estaba aturdido, pero se asustó bastante más de vernos con esas pintas. Y la chica estaba al lado, pero en shock. O sea, ella no habló, porque huyó el otro coche. O sea, por eso salimos. Cuando llegó la policía y nos miró como, ¿qué estáis haciendo? Porque claro, estuvimos esperando a que llegara la policía. Y les dijimos, sí, lo hemos visto todo. Y claro, la policía nos miraba en plan, ¿cómo? No daba crédito. Parecía como una peli de Almodóvar, ¿sabes? Tacones lejanos. Pues nosotros, pero mal. Al final acabó en juicio, que tuvimos que ir al juicio a declarar y decir que el pobre chico pues no le habían arrollado. Y que dábamos fe de que éramos nosotros. Que íbamos así como normales, no nos reconocía. Supongo que estará bien, que habrá cobrado su indemnización y todo. Se la habrá gastado pues en pelucas como nosotros. Toda actriz que ha sido nominada a un gol ya tiene un pasado, amigos.